En San Miguel, en esta jornada sobre los derechos humanos y política de Estado. Sí, la verdad que una alegría enorme que nos acompañe Equivo, Carlotto, que viene con una agenda complicada, viene de azul, presentando cuestiones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en toda la provincia de Buenos Aires, y que nos esté acompañando aquí en San Miguel, para nosotros una gran alegría. Una doble alegría por lo que representa los derechos humanos y la política de Estado que se ha instalado de hace más de una década en la Argentina y, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli le ha dado una fuerte impronta, un correlato, un acompañamiento, una complementación de la política nacional, y Equivo ha sido, de alguna manera, el ejecutor de todas esas políticas. Nosotros estamos muy contentos de tenerlo en San Miguel. Y la otra gran alegría es poder homenajear a una abuela de Plaza de Mayo, una compañera que vive en San Miguel de hace muchos años, que, después de una lucha incansable de mucho tiempo, logró en el 2004 encontrar al nieto número 77, con la ayuda de las abuelas de Plaza de Mayo, con el registro de ADN que las abuelas fueron construyendo, y la verdad que estamos muy contentos de poder homenajearla en San Miguel, y sobre todo una deuda que San Miguel tiene con esta abuela y con esta mujer, que es no haberla homenajeado antes, tenemos una deuda desde el sector institucional de San Miguel, desde el sector de la política, no hacer este tipo de reconocimiento, sobre todo en un lugar donde tuvimos un centro clandestino como fue Campo de Mayo, que recién pasábamos con Quivo por el monumento, digamos, de alguna manera que representa la simbología atroz de esos tiempos, pero una manera de tener memoria y de no olvidar este tipo de acontecimiento, porque nos va a fortalecer como argentinos, como bonaerenses y obviamente como gente de San Miguel. Usted es la abuela de Juan Cabandié, abuela de Plaza de Mayo, viene hoy a acompañar a Guido Carlotto, aquí en San Miguel. Sí, lo quiero acompañar, conocerlo y tener el gusto de estrecharle la mano y admirarlo, la tarea que está haciendo, lo que hizo y lo que está haciendo, en la lucha como siempre, 14 años que hace que estoy en esto, le doy testimonio del tiempo que anduve en esto, ¿no es bien? ¿Cómo diría usted que se encuentra la situación de los derechos humanos en esta época de la Argentina? Muy avanzada, muy avanzada, muy avanzada en todo sentido. ¿Por qué? Porque se habló, se habló desde los años... Hay una cosa que reconozco yo, con los derechos humanos del tiempo de Alfonsín, que fue el que se ensañó en ir adelante, en ir adelante en esto. Yo anduve mucho golpeando puertas y ventanas, por los derechos humanos. Cuando esto era despoblado, San Miguel, José C. Paz, todos los alrededores, me sacaban de raje, ¿no? Nos dijeron, siempre nos dijeron viejas locas, siempre nos dijeron viejas. Y yo antes tenía 45 años, ahora soy vieja, hoy tengo 85, ahora sí soy vieja, pero siempre tuve... me dicen ita a mí en mi barrio. ¿Y sabe lo que quiere decir ita? Clavos sin cabeza, pero yo tengo cabeza. Se cumplen 38 años de la primera ronda de abuelas, de madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo es vivir ese aniversario? Yo andaba, yo andaba en esas cosas. Yo sí, fueron las primeras. Sí, yo andaba, saníamos de acá, éramos poquísimas, allá nos juntábamos. Y de ahí en adelante seguimos la lucha, nunca, algún día será. Yo no le digo que cuando, con los derechos humanos, dije un día, algún día, como decimos los del campo y las viejas, decimos, por si las moscas, fui y me puse en el Duran mi ADN. Y cuando empezaron las cosas a investigarse y los derechos humanos, el 99% me dio a mí, que era la madre. ¿Cómo fue enterarse el día que se enteró que Juan era su nieto? Y bueno, con todo lo que había trabajado, con todo lo que había trabajado, lo conocí. Cuando lo vi llegar, me llegó la imagen del padre, el padre, la sonrisa del padre. Hay cosas que a veces yo no las admito, porque él tuvo otra crianza. Yo lo parí al padre, a él lo conocí de grande, con otras perspectivas de vida, con muchas... Él vivió muy holgado siempre con los padres que supuestamente los hacían creer que eran... ¿Qué mensaje les deja a las generaciones más jóvenes sobre los derechos humanos? Que sigan adelante, que luchen, que sigan. Si hay alguna duda, que la busquen, que la busquen siempre. Porque siempre, ahora mismo lo dicen. Los chicos cuando se creen que no son hijos, no dicen, yo no seré hijo desaparecido. Y empiezan a indigar y así, porque ahora mismo, actualmente, los chicos quieren saber. Hablando de no tener memoria, en los últimos meses en la provincia de Buenos Aires se vienen llevando a cabo juicios como el de Junín, digo, donde todavía se están... O los de Bahía Blanca, donde todavía se están juzgando a represores y sobre todo a gente relacionada desde el lugar cívico de la dictadura cívico-militar. Sí, sin lugar a dudas. Gracias a Dios, hemos podido realizar los juicios en los lugares donde se cometieron los delitos. Este era un gran problema que teníamos. En Junín no querían que se haga eso, que se haga en Comodoro Pi, digamos, bien lejos. Y si era posible que nadie se enterara, bueno, logramos que se haga eso. Seguimos trabajando y seguimos trabajando, como decís vos, en el tema de complicidad civil. Yo hoy vengo, hace un ratito, llego de Azur por el caso Loma Negra, donde la provincia de Buenos Aires y Nación nos presentamos como creyentes, más un particular en el caso de Matías Moreno, por el padre, el abogado Moreno, defensor de los obreros de Loma Negra, que también fue desaparecido con la complicidad civil. Así que, bueno, venimos avanzando, muy contentos, muy bien. Bueno, hoy acompañando a Franco en este actito, en esta charla que vamos a dar, que es muy importante para nosotros, no solamente firmar escritos y ser querellantes, sino comunicar, comunicar lo que estamos haciendo, qué significa derechos humanos, qué es lo que Scioli me encargó hace tres años en la provincia de Buenos Aires y que hoy lo estamos cumpliendo. Y destacar sobre todo que, bueno, compañeros como Franco, compañeros de gabinete, pero sobre todo la decisión política del gobernador Scioli de avanzar hasta las últimas consecuencias con la política de derechos humanos, hasta convertirla en una política de Estado. Hoy estamos muy cerca de que esto se concrete. Así que, en este sentido, bueno, mucho viaje hoy, pero vale la pena. ¿Usted cree que ya la población haya tomado conciencia sobre los derechos humanos? Porque todavía tenemos funcionarios que siguen ejerciendo el poder, que han tenido alguna implicancia con la época de la dictadura. Bueno, sí, no sé, no es el caso de la provincia de Buenos Aires ni de Nación, pero en algunos distritos sí, es verdad, hay funcionarios que por ahí estuvieron ligados o que al menos miraron para el costado, etc. Bueno, allá ellos y la responsabilidad de quienes los han nombrado. En la población sí existe plena conciencia, porque derechos humanos no es solamente los derechos violados de la última dictadura militar, sino son los derechos humanos hoy. Y derechos humanos también es la Asignación Universal por Higio, también es el procrear, también es todos los derechos que se le han otorgado al pueblo argentino y de eso creo que no hay vuelta atrás. Y de eso hay mucha conciencia. Y hoy la gente que uno piensa que no está al tanto de lo que pasó en la dictadura militar, sí está al tanto, sobre todo de las nuevas generaciones, que eso es lo que más nos interesa. Y bueno, yo creo que hay mucha conciencia. Y bueno, aquellos que sigan pensando de otra forma, están en todo su derecho. Y bueno, la historia juzgará. Así que quienes han nombrado a esos funcionarios, espero que en algún momento recapaciten. Gracias. Gracias.